Yo soy Tomate, y yo soy Zanahoria, Zanahoria y Tomate, Tomate y Zanahoria, Tomate y Zanahoria, Reboot. Episodio 12, 2024. ¡Ya estamos en 2024! Sí, ¿y sabes qué tiene de especial el año 2024? ¿El qué? Que es bisiesto. ¿Y eso qué significa? Que en lugar de tener 365 días, tendrá 366. ¿Y ese día extra, de dónde sale? ¿Sabes que febrero tiene 28 días? Pues este próximo febrero tendrá 29. ¿Por qué? Porque la Tierra tarda 365 días y 6 horas en dar la vuelta al Sol, pero sólo contamos 365 días cada año y esas 6 horas extras se van acumulando. En 2 años son 12 horas, en 3 años son 18 horas y en 4 años son 24 horas, lo cual es un día entero, y por eso cada 4 años se suma un día. ¡Ah, ahora lo entiendo! Sí, pero tampoco es exactamente así, porque esas 6 horas extras no son exactamente 6 horas, sino 5 horas, 49 minutos y 12 segundos exactamente. Y ese poquito de más que se suma cada 4 años vuelve a equivaler un día a los 100 años, así que cada 100 años no es bisiesto aunque sea múltiple de 4. Pero aún así, ese día de menos no es exactamente un día, sino un poquito menos, y en 400 años vuelve a acumularse otro día, así que cada 400 años sí que vuelve a ser bisiesto, aunque sea múltiple de 100. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.